Lo que vamos a hacer es inaugurar esta exposición de los 25 años, la aportación de estos últimos 25 años de la Escuela Politécnica de Seguridad de Linares a la Universidad de Gein. Básicamente es una exposición propuesta por la escuela en el contexto de la celebración de este 25 aniversario y lo que muestra, aunque ahora evidentemente el director os la va a explicar en más detalle, es una serie de equipamientos que han ido aportando los diferentes departamentos de la escuela que pretenden mostrar un poco cómo han evolucionado las herramientas que hemos utilizado para la docencia en estos 25 años. Hay equipamientos ultramodernos de última generación y también equipamientos que cuando los veáis veréis que son ya evidentemente obsoletos. Pero de eso se trata, de ver un poco cómo se ha evolucionado en estos años en la escuela y en ese sentido también, como digo, es la aportación una de ellas, porque hay bastantes más que la escuela está haciendo a esta celebración del 25 aniversario de la creación de la Universidad de Gein. Yo le agradezco al director Sebastián Gagalán y a todo su equipo la magnífica colaboración, no solamente con esta exposición, sino con todo lo que es la celebración de la efeméride, que creo que está siendo además un éxito y que espero que pueda ser interesante para la gente de la escuela. De hecho, sabéis que tenemos ahora también dentro de media hora la inauguración de otra exposición sobre la investigación de la universidad, cómo ha evolucionado en estos 25 años y también lo vamos a presentar aquí en la escuela. Como sabéis, la escuela no tiene 25 años, la escuela tiene 125 años, pero bueno, nos hemos centrado un poquito en estos últimos años y la verdad es que la evolución de la escuela ha sido espectacular, no solamente en cantidad, sino también y fundamentalmente en calidad. Basta señalar que hemos pasado en estos 25 años de ser un centro en el que solamente teníamos estudios de primer ciclo, aquella que ya ha cambiado incluso hasta la nomenclatura, en el que teníamos estudios de primer ciclo, de la vez que lo que eran las ingenierías técnicas, concretamente teníamos siete ingenierías técnicas, hemos pasado a ser un centro en donde ofertamos todo el espectro formativo académico que pueda estudiarse en cualquier universidad del mundo con los estándares de calidad de los más elevados que puedan existir. Para darnos cuenta de la evolución, si antes teníamos siete titulaciones de primer ciclo, ahora tenemos ocho de primer ciclo, de las cuales tenemos diseñados itinerarios conjuntos, lo que serían programas conjuntos de enseñanzas oficiales, incluso también dobles titulaciones con universidades extranjeras. Añadido a esto, hemos pasado a tener cinco másteres, sí es cierto que, bueno, dos de ellos dependen orgánicamente del centro y otros tres no dependen orgánicamente del centro, pero sí está directamente vinculado al profesionado de aquí, de la escuela. Y no ya solamente eso, sino también estudios de tercer ciclo. Hemos pasado, como decía, tenemos ya un programa desde hace unos años, un programa de doctorado, hemos pasado a ser un centro en el que solo se tenían titulaciones de primer ciclo, a ser un centro, insisto, que abarca todo el espectro formativo que pueda estudiarse, insisto, en cualquier universidad del mundo, bueno, no en todas, pero en las que ofertan todo, y con unos niveles de calidad, con unos estándares de calidad elevadísimos. Esa yo creo que ha sido la gran transformación que ha sufrido la Escuela Política Superior de Linares en los últimos años. Más allá, lógicamente, de hechos que han sido de absoluta relevancia, como fue en el 2015 el traslado al campo científico-tecnológico de lo que era la antigua escuela, conocida como la Escuela de Peritos. Básicamente, esa es la mayor, bueno, un poco resumido muy ligeramente, la evolución que hemos obtenido, lo más importante de esta evolución. Y, bueno, pues para mostrarlo es complicado, y simplemente, bueno, hemos solicitado la ayuda de los departamentos, de los 15 departamentos que tenemos involucrados en la docencia, en toda la oferta formativa nuestra, de nuestro centro, y, bueno, pues nos han ofrecido material, equipamiento, que bien se ha utilizado en la enseñanza, en la formación, en las distintas titulaciones, e incluso, como ha dicho el rector anteriormente, pues equipamiento de última generación, que está siendo actualmente utilizado, y equipamiento, bueno, bueno, del que estamos muy orgullosos, porque la verdad es que en todas las titulaciones están perfectamente equipadas, y no solamente ya las instalaciones, como es apreciable, en la del campus, sino también en el equipamiento. De forma que conseguimos ahora mismo, estoy en disposición de afirmar, que tenemos una enseñanza, una formación académica, universitaria, con unos estándares de calidad, como he dicho anteriormente, elevadísimos, y, bueno, así lo hemos demostrado recientemente, representando a la Universidad de Jaén, en el programa de acreditación de centro, de la Junta de Andalucía, donde hemos tenido un resultado en el que estamos bastante orgullosos. Y luego, bueno, pues también yo creo que la sociedad, en su conjunto, creo que está teniendo, se está percibiendo este aporte que realiza la Escuela Política Superior de Linares a nuestra sociedad, y de hecho, somos el único centro que ha subido de forma significativa en estudiantes de nuevo ingreso en los últimos dos años en la Universidad de Jaén. Eso quiere decir que en los dos últimos años en estudiantes de nuevo ingreso la Escuela Política Superior de Linares ha subido un 25%, lo cual es bastante significativo de cómo se está percibiendo por la sociedad el trabajo que venimos desarrollando, que no es otro que seguir siendo motor socioeconómico de nuestra sociedad.